¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ustedes solo digan cuál prefieren Ambos Amos Queremos ambos El gorro de navidad Es lo que hay que decir, gorro de navidad o renito Yo creo que queda mejor renito No solamente por... Opaidu Taquesabro Si no, pues Por que el gorro No me queda de encajar del todo Es bastante meh No sé, yo, ¿eh? No sé ¿Cómo puede ser que la parte más interesante de un anime empiece el directo? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No lo sé, puedes pararlo Oh, orejas de reno Han ganado las orejas de reno con un 74% Lo siento, querido gorro Dice que sí Opaisuchen Que le ponga las gafas a Opaisu Oh, guaito, un momento Podemos hacerlo Un segundo, que la he liado A ver, vamos a ponerse las a Opaisu A ver, allí Ay, no, tiran aquí A ver, Opaisu Jajajaja ¡Suscríbete al canal!